¡Hola mi gente bella! Espero que estén teniendo un hermoso día. Aquí nos encontramos en un nuevo vídeo para continuar resolviendo el punto 19 de la unidad número 2 del cuadernillo de nivelación de matemática para el ingreso de la UNS, la Universidad Nacional del Sur. Si quieren ver con qué cuadernillo estamos trabajando te lo dejo en la caja de descripciones para que lo puedas descargar. Bien continuemos acá tengo el inciso E y F claramente todos los incisos anteriores ya los subí se los dejo acá arriba por si quieren arrancar por ahí. Bien de qué se trata el punto 19 se trata de resolver inequaciones que contengan multiplicaciones y divisiones porque si contiene multiplicaciones y divisiones hay que aplicar la regla de signos y que son las rectas donde nosotros observamos en qué momento es negativo o positivo ese término. Entonces vamos a empezar acá uno dice bueno pero yo acá no tengo una multiplicación y no tengo una división pero ahora vamos a ver yo tengo esto entonces como cualquier inequación vamos a pasar todo hacia un lado entonces esta x la vamos a pasar para allá me va a quedar x cuadrado y éste está positivo así que pasaría negativo menor igual a cero entonces ahora qué pasa como tengo una cuadrática o aplicó más cara que es muy largo y no viene el caso porque si presto atención y ya estoy canchero acá puedo hacer un factor común porque factor común x entonces mucho más sencillo entonces vamos a hacer factor común x entonces me va a quedar x por acá me quedaría x menos y x sobre x 1 entonces no ven que hay ahora me quedo una multiplicación y entonces al ver una multiplicación en una inequación hay que observar los signos hay que hacer la regla de signos entonces acá tenemos dos factores entonces vamos a buscar el signo de los dos factores por un lado me va a quedar x menor o igual a cero y por el otro lado me va a quedar x menos 1 menor o igual a cero si vamos a buscar el signo de ambos factores si tengo tres claramente todo tocar de los tres si bien este ya está resuelto porque x menor a cero ya estamos no hay que despejar ya está despejado y acá lo que tenemos que hacer es despejar pero es muy sencillo porque el uno que está restando pasa sumando y ya está súper fácil me va a quedar uno positivo impecable este es bastante sencillo entonces ahora sí una vez que ya busque el signo de ambos vamos a hacer la regla de signos cómo se hace voy a hacer una recta para este una recta para este y una recta que va a ser la solución final sí entonces vamos a hacer a ver si me entra una recta para uno una recta para el otro y una recta que la hago siempre un poquito más lejos que va a ser el resultado final si hacemos ahí la recta de cada uno ahora vamos a poner los valores que tenemos que son cero y uno así que yo generalmente pongo uno de un lado por acá cero y uno del otro lado como para que haya para que estén espaciados y no se complique recuerden que como siempre digo esto no es que tiene que ser exacto un centímetro de diferencia sino que yo hago para que haya espacio y sea más visibles y esto es de referencia bien entonces acá tenemos el cero así que sería el signo de quien de x si pues acá tenemos al signo de x este sería el signo de x menos uno y x menos uno y este va a ser el resultado final que sería ya el signo de x al cuadrado menos x lo pueden escribir así o así totalmente es exactamente lo mismo yo no estaría teniendo mucho espacio así que lo voy a escribir de la forma abreviada por así decirlo porque como sabrán me falta un poquito de espacio y no me iba a entrar así que ahí queda más listo bien entonces ahora bien es súper fácil porque dice la verdad que es bastante sencillito a ver para no meter la pata paso número uno me voy acá al inicio la inequación que me está pidiendo la inequación me está pidiendo los menores a cero entonces me está pidiendo los negativos y entonces todo este desarrollo que yo hice es en base a los negativos eso es muy importante determinar es lo primero que toca hacer determinar si estamos trabajando con los negativos o con los positivos menor a cero van a ser los negativos mayores a cero va a ser los positivos claramente no entonces en este caso son los negativos entonces ahora sí en dónde están los negativos vamos a ver para el primer factor los negativos se encuentran en los menores a cero es decir no ven que tienen como una flechita como para allá entonces son en los menores a cero que serían hacia la izquierda es decir que los negativos se encuentran hacia la izquierda de cero para acá esto es muy importante porque a veces están a la derecha y no a la izquierda si a la izquierda están los negativos claramente los positivos van a estar a la derecha y ahora lo mismo vamos a hacer con este a dónde se encuentran los negativos donde es negativo este factor en los en las x menores a 1 es decir para allá entonces acá también es negativo hacia la izquierda y por ende acá es positivo sí y ahí ya hicimos lo más difícil porque muchos le pifian y ponen al tuntún y no es alto no hay que pensar muy bien lo que estamos haciendo ahora vamos a partir acá tenemos un punto crítico y acá tenemos otro punto crítico impecable y bajo los valores sería el 0 y el 1 si entonces ahora vamos a hacer la regla de los signos negativo y negativo me va a dar positivo es decir que en este intervalo es positivo más por menos menos en este intervalo me va a quedar negativo y más por más más me va a quedar positivo impecable entonces cuál es la solución a esta inequación me dice que yo estoy buscando esto es muy importante no se acuerdan acá estamos buscando los negativos entonces en qué intervalo es negativo de 0 en este pedacito de negativo entre el 0 y el 1 van a ser positivos porque después son perdón van a ser negativos porque después son positivos y entonces sería de 0 a 1 ahora viene el tema si va con paréntesis o va con corchetes entonces visualizo tiene menor o igual entonces al tener es igual ahí abajo significa que va con corchetes si no va con paréntesis si es solamente menor así digamos sin el igual así solito va con paréntesis pero como tiene el igual va con corchetes y que significa el corchete que incluye el resultado es decir el 0 y el 1 son solución y si acá hubiese paréntesis significa que el 1 no es solución sería hasta la anterior hasta 0,99 por así decirlo entonces ahí ya tenemos nuestro primer resultado bien pasemos al siguiente es de sea un poquito más complicado pero no sólo no va a salir requete bien bien primero hay que solucionar esto porque tengo el 3x que está elevado al cuadrado entonces primero acá me va a quedar x cuarta menos y acá tanto el 3 como el x están elevado al cuadrado así que tengo que hacer 3 al cuadrado y x al cuadrado si 3 al cuadrado es 3 por 3 que me da 9 y hay que estar al cuadrado mayor a ser impecable bien entonces ahora lo que yo tengo que hacer es lo mismo que hice acá voy a aplicar un factor común x al cuadrado x al cuadrado por acá tenía 4 x le da que dos así que todavía me quedan otras dos menos x al cuadrado lo saque me queda el 9 bien ahora que tengo que hacer acá si presta atención y estoy muy despierto tengo una diferencia de cuadrados así que además de hacer factor común ahora con esto voy a aplicar una diferencia de cuadrados me va a quedar x al cuadrado por y la raíz de que el cuadrado es x la raíz de 9 es 3 así que me queda x más 3 por x menos 3 si vos no sabes lo que es una diferencia de cuadrados te dejo acá un vídeo explicando cómo detectarlo y cómo hacerlo así porque como nosotros ya estamos en este nivel son unidad 2 y esto es de la unidad 1 estoy siendo más rápido simplemente por eso sí pero si no sabes lo que es un factor común o una diferencia de cuadrados te dejo acá los vídeos explicativos bien una vez que yo ya hice esto que era bastante difícil y me di cuenta bien ahora tenemos que calcular el signo de cada uno si entonces vamos a hacer x al cuadrado mayor a 0 vamos a hacer x más 3 mayor a 0 y vamos a hacer x menos 3 mayor a si tenemos que hacer el signo de cada uno de los que nosotros tengamos y si tenemos 3 tengo que hacer de los 3 entonces ahí y ahí espectacular muy bien a ver esto es medio tramposo a ver vamos a ver si ustedes lo tienen se lo voy a tratar de explicar de la mejor manera x al cuadrado mayor a 0 entonces esto x al cuadrado mayor a 0 hay que analizar qué significa en qué momento un número elevado al cuadrado me va a dar mayor a 0 entonces nosotros que sabemos por ejemplo si yo tengo 2 al cuadrado 2 al cuadrado es 4 no claramente y si yo tengo menos 2 al cuadrado no acá qué pasa que tengo que hacer dos veces menos menos por menos más y dos veces 2 2 por 2 4 es decir que si en la base positiva o la base negativa el resultado siempre como me va a dar positivo entonces todo número elevado una potencia par como es el 2 es par siempre el resultado me va a dar positivo eso es una regla que la tenemos que requete saber entonces el número elevado al cuadrado me va a dar mayor a 0 es decir mayor a 0 significa positivo todos los números porque no importa la base si yo le leo el cuadrado siempre me va a dar más para hacer entonces esto va a pasar siempre entonces no va a haber valores negativos y valores positivos porque siempre va a ser positivo entonces acá yo me tengo que saber que esto siempre es positivo sí porque no no hay manera que me dé que un número elevado al cuadrado me negativo sí entonces ya sea la equis positiva o ya sea la equis negativa el resultado siempre me va a dar mayor a 0 así que esto vale siempre entonces ahora les voy a explicar cómo lo traspaso a estas rectas y es muy sencillo pero bueno eso hay que tenerlo muy en cuenta porque en esta unidad se ve mucho esto y hay que estar muy despierto porque si no uno se lo hace mal bien entonces eso es un pedacito ahora sigamos con otro que es muy fácil esto es normal es decir el 3 está sumando va a pasar restando y el 3 que está restando va a pasar sumando esto es muy sencillo pero acá estaba la trampa así la dificultad de este inciso muy bien entonces ahí ya calculamos el signo de todos y ya sea de este de este entonces cuántas rectas tengo que hacer tengo que hacer tres rectas entonces tres rectas y la cuarta que va a ser el resultado final si a ver el tema mí es donde me va a entrar esta recta bueno vamos a ver lo voy a hacer acá el costado chiquitito y no voy a poder escribir esto pero ustedes sepan que tengo que escribir esto sí porque si no no me va a entrar vamos a ver si me sale vamos a hacer las rectas acá un poquito más me alcanza bien no puedo escribir en la pantalla que me entre para que ustedes puedan visualizar entonces son 1 2 3 y el resultado final que yo siempre lo pongo un poquito más lejos no ven no voy a llegar a escribir signo de si ustedes tienen que poner todo esto que no yo no lo veo y no me va a alcanzar a poder escribirlo sí pero ustedes tienen que saber que eso hay que escribirlo bien impecable bueno entonces por ejemplo acá no ven yo tengo que escribir signo de x cuadrado bueno ponerle que casi me alcanza signo de x cuadrado si ustedes escriban lo en todo sí bien entonces en signo cuadro que hemos dicho que las x va a ser por el resultado de la x siempre va a ser positivo así que si la x negativa positiva siempre va a ser positivo entonces el signo de este factor siempre va a ser positivo no tiene quiebre de inflexión si no es que en algún momento es negativo y en otro momento es positivo acá siempre va a ser positivo entonces en su recta no pongo ni número ni nada no tengo que poner un cero ni nada directamente pongo que siempre va a ser positivo y acá si hay quiebres de inflexión en menos 3 y en 3 entonces voy a poner menos 3 por un lado y 3 por el otro lado sí entonces el menos 3 sería este que es el signo de x más 3 a ver si me entra signo de x más 3 muy bien entonces acá lo que estábamos charlando el primero detectar con que estoy trabajando en este caso miren estamos trabajando con los positivos no ven esto es muy importante porque acá eran los negativos y ahora son los positivos entonces vamos a ver en qué momento es positivo en todos los x mayores a menos 3 es decir no ven que tiene como una flechita que va para allá eso significa mayores uy perdón entonces en los mayores a menos y por ende de este lado van a estar negativos no claramente acá lo mismo en qué momento es positivo y voy para acá en los mayores a 3 y por ende del otro lado va a ser negativo eso es muy importante a tenerlo en cuenta si vamos a marcar los puntos críticos que serían en menos 3 y en 3 impecable entonces voy a trasladarlo acá 3 y 3 y ahora sí vamos a usar nuestro amigo la regla de signo bueno acá recuerden poner para lo voy a poner para que total acá creo que si me entran este es el signo de x menos 3 bueno ya casi que no me va a entrar pero ustedes tendrían que poner el signo de pueden poner directamente todo esto x a la cuarta menos 9 pueden poner esto esto o esto total recuerden que es las tres cosas son lo mismo lo que pasa que lo estoy escribiendo diferente manera sí pero es lo mismo bien hagamos la regla de los signos más por menos 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 por menos más más por más 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 por menos menos más por más más por más más todo positivo así que de contrapositivo bien entonces que me está preguntando me está preguntando los positivos entonces cuál va a ser la solución de esta ecuación en los momentos positivos es decir en este intervalo y en este intervalo como sabemos acá está el menos infinito y acá está el más infinito entonces sería de menos infinito hasta menos 3 el infinito siempre va con paréntesis porque no se puede incluir el infinito porque no existe el infinito si es un imaginario entonces infinito que es entonces no se puede incluir va con paréntesis y acá igualmente como no tiene el igual abajo también va a ir con paréntesis no ven que no tiene el igual entonces paréntesis paréntesis unido porque son dos pedacitos en este pedazo también es positivo que sería desde 3 a más infinito y ya está ya lo terminamos si ahí ya resolvimos el ejercicio este sí era un poquito más difícil el primero era bastante sencillo el segundo sí un poquito más complicado pero vieron que pasito a pasito todo va saliendo así que bueno espero que este vídeo les haya servido un poquito más para su potencia que cualquier cosa me comentan saludos